Buenas noches para todos y el día de hoy tenemos como anfitriones a los estudiantes y los profesores de la Universidad Militar de Nueva Granada y van a... Hola doctora Marta, se le fue el audio doctora, ya ya la conecto Adelante Alejandro, ¿me escuchan? Escuchamos, no fue en los últimos 10 segundos Perfecto, muchas gracias Entonces, les decía que el día de hoy nuestros anfitriones son los estudiantes y los profesores del programa de especializaciones medicinales de la Universidad Militar Nueva Granada y el día de hoy la doctora Irina, que es una de las fellows del programa nos va a presentar el tema de uso racional de antibióticos en la UCI Esta actividad se va a desarrollar como lo hemos venido haciendo durante todo este año para los que no la conozcan y sea su primera vez es una conferencia magistral que dictará en este caso la doctora Irina y al final tendremos un espacio para preguntas, dudas y comentarios que podemos realizar durante lo largo de la conferencia a través de la herramienta del chat o al final con el mecanismo de levantar la mano y pedir la palabra No siendo más entonces, bienvenidos de nuevo los invito a disfrutar de estos próximos minutos con este tema tan interesante Bienvenida doctora Irina y adelante con su conferencia Muchas gracias doctora Marta muchas gracias al personal asistente y gracias a la ANSI por la invitación Mi nombre es Irina González Gómez hoy anestesióloga Fellow de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo segundo año Programa Universidad Militar Nueva Granada Hospital Militar Central Cuento con la presencia del doctor Juan Pablo Velázquez médico internista intensivista coordinador del programa y la doctora Ana Catalina Herrera infectóloga internista infectóloga de la Universidad del Rosario e infectóloga del Hospital Militar Central El día de hoy resaltamos la importancia de este tema teniendo en cuenta la prevalencia de microorganismos multiresistentes como una amenaza para la salud pública a nivel global asociado con una morbid mortalidad importante lo cual disminuye significativamente las opciones terapéuticas al momento de manejar infecciones en la unidad de cuidado intensivo es así como el señor disculpa que pena le interrumpo es que no estamos viendo la presentación ah perdón tranquila perdón ah tengo que dar compartir pantalla nuevamente sí señor acá ya la tenemos ahora sí sí doctora ya la tenemos muchas gracias permítame ok inicio estábamos recalcando la importancia con la prevalencia de microorganismos multidrogoresistentes que como como una amenaza a nivel global que limita entonces las opciones terapéuticas que tenemos al momento del manejo de los procesos infecciosos en la unidad de cuidado intensivo y nuestra agenda inicia con la fiebre ese punto ese signo y síntoma que generalmente nos alerta o un posible proceso infeccioso está presente en nuestros pacientes definido como un mecanismo de adaptación corporal en respuesta a un estresor indica una activación del sistema inmune teniendo en cuenta de que pacientes inmunocomprometidos y pacientes ancianos puede que no presenten esta respuesta el colegio americano de cuidado crítico de la sociedad de enfermedades infecciosas de américa ISA define fiebre es una definición arbitraria pero es la que se utiliza en muchos estudios en el paciente en estado crítico con una temperatura mayor o igual de 38.3 por 3 grados centígrados la fiebre en las unidades de cuidados intensivos que en un promedio se presenta en un 70% estando en un rango entre 26 y 88% dependiendo del tipo de la unidad en un 50% es de origen no infeccioso y ese es un punto a tener en cuenta al momento de evaluar nuestros pacientes pero cuál es la importancia de la temperatura de la admisión en pacientes en cuidado intensivo este señor el que nos muestra que puede ser un predictor de riesgo independiente en los resultados generales y evaluó 6.514 pacientes médicos en una UCI alemana de 2004 al 2009 en un estudio retrospectivo encontrando estos puntos de corte el utilizó para hipotermia menor de 36 grados normotermia 36 a 37.5 y hipertermia consideró un paciente febril es mayor de 37.5 grados encontrando una disminución dos veces de la sobrevida cuando el paciente llegaba hipertérmico pero encontrando cuatro veces la disminución de la sobrevida cuando el paciente está hipotérmico es más preocupante un paciente hipotérmico al ingreso que un paciente hipertérmico y si vemos los los si vemos los los extremos en temperaturas mucho más elevadas y en temperaturas mucho más disminuidas la mortalidad aumenta significativamente prevaleciendo mucho más en los pacientes con hipotermia y es importante que tengamos una definición parte de la definición una medición exacta de este parámetro y contamos con las mediciones centrales y las mediciones periféricas teniendo claro que las mediciones centrales son mucho más precisas pero son menos prácticas porque no todos nuestros pacientes van a contar con estas mediciones que son básicamente invasivas la temperatura oral es mucho menos probable en UCI la temperatura de la membrana timpánica puede darnos lecturas cercanas a la temperatura central con las limitantes de que si existe un proceso infeccioso a nivel de este órgano si existe una obstrucción por cera pues va a limitar y la temperatura axilar no debe ser usada en UCI no es recomendada y la rectal mucho menos en especial en pacientes neutropénicos teniendo en cuenta de que uno puede haber perforación en uno de los riesgos dos puede haber transferencia de patógenos entre pacientes con el uso de esta temperatura entonces hay que considerar siempre que el método utilizado para medir esté claramente calibrado y sea el mismo que se utilice para poder observar tendencias en el tiempo entonces si consideramos la fiebre de origen infeccioso no infeccioso y recordar que existen los síndromes de hipertermia las causas más prevalentes infecciosas a nivel de UCI la neumonía asociada a ventilación mecánica las infecciones relacionadas a catéteres endovasculares las infecciones del sitio quirúrgico del tracto urinario relacionadas a catéteres y las bacteriemias por cada una de estas infecciones y otras pero recordar que las causas no inflamatorias que pueden ser muy frecuentes halladas en nuestra unidad de cuidado intensivo también pueden ocasionar fiebre y entre esas tenemos un infarto una insuficiencia adrenal la transfusión de productos sanguíneos el embolismo graso la misma fase fibro proliferativa del SDRA el síndrome inflamatorio de reconstitución inmune una tormenta tiroidea un rechazo de trasplante una trombosis venosa una pancreatitis un infarto pulmonar medicamentos antimicrobianos penicilina cefaloporina rifampicina anfotericina B medicación cardiovascular diurético osteacídico furosemida espironolactona anticonvulsivantes como fenitoína e inclusive aines salicilatos entre muchos otros es realmente grande el espectro de circunstancias que pueden llevarnos un paciente con fiebre que no es de origen infeccioso y recordar también estos pacientes que se pueden presentar con hipertermias que son un mecanismo fisiopatológico diferente al ocasionado por la fiebre que el manejo es completamente diferente y que generalmente son temperaturas que vamos a encontrar mayores de 41 grados y hay una interesante clasificación que nos habla Matt Allen de fiebre adenérgica anticolinérgica antidopaminérgica el síndrome de serotonina la hipertermia maligna que nos puede llegar cuando el anestesiólogo nos lo traiga UCI el desacople de fosfogilación oxidativa por salicilatos y el síndrome de retiro del baclofen si encontramos nuestro paciente en UCI hemos evaluado cada uno de estos aspectos en nuestro paciente entendemos cómo nuevamente nuestra historia clínica y nuestro examen físico son pilares fundamentales y vemos que son los primeros escalones antes de tomar la decisión de elaboración de test de laboratorio e imágenes diagnósticas estos van a estar basados precisamente en estos primeros escalones para la toma de decisión teniendo en cuenta que las diferentes unidades de cuidado intensivo quirúrgica cardiovascular neuroquirúrgica médica también nos van a orientar en ese algoritmo en esa toma de decisiones que vamos a tener respecto a nuestro paciente es así como allí pensamos inicialmente en la indicación de cultivos y tenemos claro de pronto cómo vamos a diagnosticar una anemonia asociada a ventilación mecánica un proceso séptico abdominal etcétera pero qué sucede con respecto a los hemocultivos y la doctora fabre en esta interesante revisión nos habla de el paciente necesita hemocultivo esto es una revisión en adultos no neutropénicos hospitalizados hacen una revisión de la literatura seleccionan 50 artículos y con eso elaboran este algoritmo este algoritmo que tiene dos partes una parte donde está la indicación de los hemocultivos y otra parte donde está las recomendaciones para el seguimiento de esto tomando en cuenta tres aspectos el primero la condición del paciente la probabilidad pre-test y tercero el sitio de infección y el impacto del manejo con antibióticos y desglosando el algoritmo vemos cómo tenemos un nuevo evento y si nuestro paciente se encuentra en sexo severa en choque séptico o sospechamos una endocarditis infecciosa o una infección endovascular asociada a catéter asociada a dispositivos electrónicos intracardíacos etcétera o prótesis está recomendado claramente los hemocultivos pero si nuestro paciente no está en sexo severa no está en choque séptico no tiene una endocarditis infecciosa o una sospecha de infección endovascular vamos a pasar a revisar la probabilidad pre-test de bacteremia la probabilidad este grupo la divide en baja alta e intermedia si es baja tenemos por ejemplo una fiebre aislada o una leucocitosis una celulitis no severa una infección del tracto urinario bajo una neumonía que se ha adquirido en la comunidad asociada a los cuidados de salud bajo perdón no severa o una fiebre posoperatoria 48 horas después de la cirugía si tenemos una probabilidad pre-test alta que es mayor del 50% hablamos de infecciones asociadas a catéteres osteomelitis vertebral nativa disitis accesos epidurales meningitis artritis séptica no traumática infecciones del chum ventriculatrial y en el punto intermedio tenemos la pironefritis colangitis osteomelitis vertebral protésica neumonía adquirida en la comunidad severa celulitis en pacientes con comorbilidades llámese pacientes diabéticos inmunocomprometidos neumonía asociada a la ventilación si la probabilidad pre-test es alta recomendados los hemocultivos si es baja no se recomienda pero si es intermedia vamos a evaluar tres aspectos uno el paciente está en riesgo de infección endovascular dos está el sitio disponible para tomar hemocultivos y tres si mi resultado me va a impactar el manejo si alguna de estas respuestas es positiva tome los hemocultivos si no no se recomienda luego de tomados tenemos que pensar inmediatamente en el seguimiento y este seguimiento está indicado claramente las bacterias por gran positivos llámese estafilococo aureo estafilococo ludinenses la bacterias en un paciente con sospecha de infección endovascular o en riesgo de infección endovascular porque es portador de un dispositivo o cuando ya tenemos identificado una infección relacionada a catéter antes del reemplazo allí realice los hemocultivos controles a las 48 horas en caso de que no se presenten estas condiciones considere entonces si el paciente tiene un único cultivo de flora cutánea y tiene una prótesis un catéter endovascular o no hay control del foco séptico tome los cultivos a las 48 horas si tampoco tiene estos aspectos no se recomienda es claro que este es un algoritmo y que el algoritmo no sustituye el juicio clínico pero es una interesante revisión de este grupo que debe ser tenido en cuenta respecto a los cultivos de tejidos y líquidos lo ideal es que sean tomados en un ambiente estéril los cultivos de secreciones externas recordar que solamente son reflejo de la flora normal del paciente o de la flora con la que ha adquirido durante su estancia hospitalaria y no son útiles al momento de la toma de decisión otro punto que tenemos en cuenta son los biomarcadores y uno de ellos muy sonado es la procalcitonina la procalcitonina cuya síntesis varía sea un estado no inflamatorio en un estado inflamatorio en el estado no inflamatorio son las células neuroendocrinas del tiroides las que clivan la procalcitonina y liberan a la sangre calcitonina por lo tanto no es detectable en personas sanas pero en los estados inflamatorios principalmente infecciosos bacterianos todos los tejidos con los disparadores de las endotoxinas e interleuquinas van a producir procalcitonina muy poco en infecciones virales no todas las bacterias producen aumento de la procalcitonina aquí vemos la mención del tretococco neumonio hemófilos neumocitis cándido y parásito versus bacterias atípicas y también existen elevaciones por causas no infecciosas shock trauma cirugía quemadura enfermedad renal crónica y es mucha la literatura que encontramos acerca de la procalcitonina tomé este artículo del critical care donde el doctor Bachar nos habla de dónde estamos ahora y lo que tomo es una revisión de estos artículos que son revisiones sistemáticas y metanálisis que comparan la terapia guiada por procalcitonina versus control en pacientes con sexes toma tres metanálisis y revisiones sistemáticas en donde aquí vemos el número de estudios el número de pacientes en cada estudio y en los resultados el primer estudio de Yankova del 2018 no afectó la mortalidad los siguientes dos sí mostraron disminución de la mortalidad y hay en todos ellos una reducción en el uso de antibióticos en días pero no alcanza a ser más de dos con un baja certeza de evidencia por alto riesgo en el último estudio de PEPPER lo que concluyen y los puntos claves de esta revisión es que la procalcitonina es un biomarcador generalmente elevado en infecciones bacterianas no virales y que puede guiar en reducir modestamente el tiempo de antibióticos en los pacientes en cuidado intensivo ¿qué dice el Surviving? el Surviving del 2021 recordemos que está en contra del uso de procalcitonina más la evaluación clínica para decidir cuando iniciar la terapia antibiótica comparado con la evaluación clínica sola y fue nuestra escalera de toma de decisiones aunque es una recomendación débil con baja calidad de la evidencia y con respecto a la duración de la terapia cuando esta no es clara pero ya tenemos un diagnóstico de sexismo choque séptico con un adecuado control del foco si se sugiere el uso de la procalcitonina y la evaluación clínica para decidir cuando descontinuar la terapia antibiótica sobre la evaluación clínica sola es decir que sería un apoyo una ayuda luego de haber hecho la evaluación clínica de nuestro paciente es así como pasamos a la toma de decisiones una toma de decisiones en donde definimos una terapia empírica o definimos una terapia dirigida la terapia empírica claramente tenemos una ausencia de identificación del patógeno y de susceptibilidad y una terapia dirigida en donde ya tenemos confirmado el tipo de infección patógeno y susceptibilidad la terapia empírica debe convertirse en una terapia dirigida en determinado momento lo más pronto posible o es probable que se detenga esta terapia porque no se encuentra evidencia suficiente de un proceso infeccioso y al respecto en esta era de resistencia antimicrobiana estrix y colegas nos hablan de las consideraciones para esta terapia antimicrobiana empírica en sexis y choque séptico y nos muestra esta balanza una balanza que por una parte nos habla de que la probabilidad de que el paciente tenga una infección y el riesgo en el retraso del inicio de la terapia y por otro lado nos habla de los riesgos atribuibles al uso de antibióticos mencionando colitis por costilloides lesión renal aguda disrupción de la microbiota intestinal y lo más preocupante el desarrollo de la resistencia antimicrobiana en la parte donde tenemos la probabilidad de que el paciente tenga una infección mencionan la palabra retraso en el inicio de la terapia y es así como Kumar en el 2006 nos habla de la duración de la hipotensión antes del inicio de una terapia antimicrobiana como un factor determinante de la sobrevida en pacientes con choque séptico su objetivo es determinar el impacto sobre la mortalidad del retraso en el inicio de la terapia antimicrobiana efectiva evaluando la hipotensión son 10 hospitales 14 unidades de cuidado intensivo Estados Unidos y Canadá 2.154 pacientes y observamos la barra negra que es la fracción de sobrevida y la barra verde que es la barra gris que es el inicio de la terapia antimicrobiana y vemos como este es el tiempo en que nuestro paciente permanece hipotenso como disminuye significativamente la sobrevida conforme pasa el tiempo ellos encuentran que la administración del antimicrobiano efectivo para el patógeno aislado sospechoso dentro de la primera hora de la hipotensión documentada se asocia con una tasa de sobrevida casi del 80% pero cada hora de retraso en las primeras seis horas disminuye la sobrevida en un promedio de 7.6 más adelante en un estudio más grande Ferrer revisa el tratamiento antibiótico empírico reduciendo la mortalidad en sexis y choque séptico en la primera hora es un estudio retrospectivo es una mayor cantidad de pacientes son 165 UCIs Estados Unidos Europa y Suramérica 17.990 pacientes que recibieron antibiótico luego de identificar el proceso séptico y vemos como hay una relación lineal entre el tiempo del inicio de antibiótico y la fracción de mortalidad ellos muestran aquí como en la primera hora los ratios para mortalidad está en uno y después de las seis horas ese ratio para mortalidad aguenta a 1.52 concluyendo que demuestran una significativa asociación entre el retraso de la administración antibiótica en las primeras seis horas después de la identificación del paciente con césis severa y choque séptico e incremento de la mortalidad pero no es solo el tiempo es el término apropiado apropiado versus inapropiado esquema de terapia antibiótica y Kumar nuevamente en el 2009 concluye que cuando se inicia una terapia antimicrobiana inicial inapropiada para shock séptico está asociada con una reducción cinco veces en la sobrevida y lo muestra en todos los pacientes del estudio vemos la barra negra es la inapropiada la fascia gris es la apropiada y vemos una disminución significativa en todos los grupos en la sobrevida tengan cultivos positivos negativos bacteriemia sea en la comunidad sea no socomial con una P significativa y en los radios también es así como el origen de la infección entonces es un punto determinante y crítico para las decisiones terapéuticas ya que nos va a permitir una apropiada terapia dirigida y en este punto de decisión en que estamos hemos hablado del proceso de la infección de la probabilidad del riesgo del retraso hemos hablado de nuestro paciente y tenemos un tercer punto que es la epidemiología local lo que nos preocupa los patógenos multiresistentes yo les presento la epidemiología local de mi hospital militar e invito a todos los presentes a que conozcan la epidemiología local de cada una de sus instituciones al año 2021 en nuestra unidad de cuidado intensivo a la colección de la neumonia fue el patógeno gran negativo más frecuente en la unidad seguido por la echerichacola y la pseudomona aureofinosa y entre los gran positivos el estafilococo aureo seguido del estafilococo epidermidis en nuestros hemocultivos también predomina la clexiela neumoni seguido de la serratia y el estafilococo epidermidis y el perfil de resistencia de la clexiela neumoni no fue tan preocupante en el año 2021 puesto que disminuyó palapiperacilina tasobactam cestriasona cefepime aumentó muy levemente para el meropene disminuyó para la ciprofloxacina y respecto a los gran positivos tenemos un perfil de estafilococo aureo resistente a la oxacilina de un 27% enterococo solamente resistencia al inésulite en un 4.3% y enterococo faesium 50-50 para la ampicilina y la vancomicina esa es nuestra epidemiología local siempre tenemos en cuenta y recordamos y conocemos todos los factores de riesgo para enterobacteriáceas sean ble o sean carbapenemazas y de este cuadro de Mateo Bassetti resalto dos puntos los procedimientos invasivos llámese ventilación mecánica catéter venoso central recordando que se deben colocar en el punto exacto de la necesidad de este dispositivo y se deben retirar tan pronto este dispositivo no se requiera y por otro lado el uso previo de carbapenémicos y de todos los antibióticos que vemos acá como cefalosporina y quinolona en especial los carbapenémicos son preocupantes porque nos pueden crear entonces la aversión a bacterias productoras de carbapenemazas un punto de consideraciones especiales en la unidad de cuidado intensivo solamente uno que es el elertapenem el elertapenem es un carbapenémico con una buena interesante y buena actividad contra estreptococo estafilo hemófilus proteo hechericha no tiene actividad contra enterococo pseudomonas y acinetobacter tiene una vida media de 4.5 horas pero una alta tasa de unión a proteína lo que le permite una dosis única diaria y en este resumen vemos lo que dicen los estudios los estudios demuestran que la hipoalbuminemia que es frecuente en nuestro paciente crítico teniendo en cuenta la respuesta metabólica al estrés afecta la farmacocinética y la farmacocinemia y elertapenem principalmente aumentando la fracción libre no unida aumento subsecuente el volumen de distribución la depuración que conlleva niveles plasmáticos sus óptimos y una relación con el aumento con la mortalidad por lo tanto no se recomienda el uso de este antibiótico en pacientes críticamente enfermos cuando ya hemos tomado la decisión del inicio antibiótico el punto ahora es cuando detenernos y Yabat hace un estudio interesante de 7 versus 14 días de terapia antibiótica en bacteremia gran negativa no complicada es un estudio alatorizado controlado de no inferioridad de 2019 donde lo hacen unas instituciones en Israel e Italia toma estas bacteremias y tiene en cuenta tres aspectos uno el paciente está febril el paciente está hemodinámicamente estable por 48 horas y el paciente tiene el foco controlado entonces allí lleva pacientes 7 días versus 14 días evaluando mortalidad los 90 días readmisión y margen de no inferioridad divide los pacientes de similarmente 280 276 pacientes y como vemos nuestra gráfica de forest plot no hay diferencia establece no inferioridad de 7 versus 14 días para el manejo de bacteremia no complicada pero además de los tres puntos que mencioné que es el paciente a febril hemodinámicamente estable por 48 horas y con control del foco séptico la mayoría de estos estudios fueron entero bacteriáceas no se incluyeron gran negativo no fermentadores como pseudomonas aureoginosa y acinetobacter baumani por lo tanto en estas bacteremias por estos microorganismos no es aplicable este estudio de Java Lee posteriormente hace una revisión sistemática y un meta análisis donde tampoco encuentra diferencias en mortalidad en bacteremia en eventos adversos y en infección por prostitutis difícil nuevamente vemos la gráfica aquí está incluido el estudio de Java y no hay diferencia tampoco es decir la bacteremia por gran negativo no complicada teniendo en cuenta estos aspectos se puede llevar a 7 días si hablamos de bacteremia por gran positivos al menos 14 días no complicada desde el primer hemocultivo negativo ese es el primer día de manejo antibiótico no se cuenta de allí hacia atrás si ya es una bacteremia complicada son mínimo 28 días pero se individualiza el caso acuerdo al proceso que complica la bacteremia y finalmente menos es más cada día en los procesos infecciosos se ha encontrado resultados equivalentes entre terapias más cortas versus terapias prolongadas neumonía nosocomial adquirida y asociada ventilador 8 días versus 10 a 15 días osteomelitis crónica 42 días versus 84 días entre otros todo esto teniendo en cuenta que el mecanismo de peligro de los antimicrobianos está dado por toda esa toxicidad por todas esas reacciones anafilácticas que pueden existir la disrupción de la microbiota la disfunción del leucocito la toxicidad mitocondrial y la selección de resistencia antimicrobiana por eso los programas de óptimo uso de antibióticos liderados por la Organización Mundial de la Salud se enfocan en el uso apropiado de antibióticos para ofrecer los mejores resultados clínicos menores riesgos de efectos adversos promover costo de fertilidad y reducir o estabilizar esos niveles de resistencia estos programas tienen en cuenta el diagnóstico la prescripción la revisión y muchas veces la suspensión de estos medicamentos entonces como conclusiones de todos los aspectos evaluados tenemos siete puntos claves en donde el primero es que la selección apropiada de antibióticos inicia con una adecuada selección de diagnóstico diferencial mi paciente tiene clínica de infección es bacterial está clínicamente estable segundo conocemos la epidemiología de nuestra institución cuáles son los factores de riesgo que tiene el paciente para gérmenes resistentes no todos los cultivos nos obligan al uso de antibiótico terapia podemos tener cultivos de zonas no estériles que solamente nos indican colonización vamos a tratar cuando tengamos impacto clínico en el paciente un paciente con enfermedad terminal o limitación del esfuerzo terapéutico hay que analizar el caso el tratamiento empírico conozca las guías de la patología conozca su epidemiología local al momento de tomar la decisión el aspecto antibiótico no debe cubrir más de lo necesario porque estamos generando un impacto negativo con todo lo que vimos y estamos presionando la resistencia intrahospitalaria nuestros pacientes críticos esa infección adquirida en la comunidad está estable está inmunocomprometido y tener en cuenta las recomendaciones que conocemos y las que hemos mencionado respecto al uso de ciertos antibióticos de escalonar basado en los resultados de los cultivos tener en cuenta el uso de los biomarcadores asociado a la clínica de nuestro paciente como lo sugiere el survival y si la terapia no funciona revisemos hay un adecuado control del foco realmente está infectado nuestro paciente no siempre tenemos que pensar en resistencia porque finalmente nosotros como líderes en las unidades de cuidados intensivos somos la pieza fundamental en la toma de decisiones para asegurar un uso adecuado y racional de antibióticos en la unidad de cuidados intensivos muchísimas gracias muchas gracias doctora Irina por haber presentado esta conferencia una conferencia que resume de una manera muy 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 clara lo que representa para nosotros cada día el uso de los antibióticos y cómo somos actores fundamentales para que para que podamos controlar controlar la aparición de nuevas cepas resistentes pues sin duda somos uno de los servicios que más utiliza los antibióticos y todo sobre todo de forma empírica como bien lo explicaste pues durante toda tu charla en este momento entonces abrimos el espacio de las comentarios preguntas que podremos responder durante los próximos 10 a 15 minutos lo pueden hacer a través del chat o lo pueden hacer con el mecanismo de levantar la mano si alguno de los docentes del programa de la universidad militar quiere hacer un comentario adicional bienvenidos doctora Irina tenemos una pregunta en el chat Patricia Guerrero pregunta en este orden de ideas cuál sería el mejor método de control de temperatura en la UCI doctora doctor el gol estándar definitivamente sigue siendo el catéter de arteria pulmonar pero como lo mencioné tiene sus limitantes realmente en la literatura revisada no hay no hay nos muestran las limitantes de todos y cada uno de los métodos que tenemos si son enfáticos en que no se recomienda el uso de la temperatura axilar y lo que muestran es que la temperatura de la membrana timpánica es la más cercana a la central y que teniendo en cuenta pues que nuestro paciente no curse con obstrucción del conducto auditivo ni con patología a ese nivel puede ser de suma utilidad siempre y cuando no tengamos la opción de los otros dispositivos que cada uno está relacionado a riesgos por ejemplo un catéter esofágico el problema es que a veces no se puede verificar que se encuentra exactamente en el extremo distal del esófago y puede estar asociado también con un proceso de perforación si no es bien colocado en fin la recomendación es que el dispositivo que se define a usar sea un dispositivo que esté calibrado y que sea el mismo para ver las tendencias en el tiempo de la temperatura de nuestro paciente pero entre todos si tenemos la opción del catéter de arteria pulmonar nuestro paciente que está con un monitor hemodinámico invasivo versus el paciente que podemos utilizar la temperatura de membrana timpánica muchas gracias doctora Irina gracias Irina Patricia Guerrero pregunta también cuál es el esquema ideal para la toma del set de emocultivos yo le cedo la palabra a la doctora Ana Catalina la infectóloga ella nos va a colaborar doctora Ana Catalina bienvenida gracias buenas noches ahí me escuchan bien perfectamente gracias bueno antes que nada felicitar a la doctora Irina por la presentación fue muy clara muy completa y creo que se resolvieron varios puntos o tips y que son muy importantes a la hora de tener en cuenta y la prescripción de antibióticos quería acotar un poco y pues ya en contexto ya estamos en una época más de pospandemia pero si quisiera resaltar que la tormenta citoquina citó hasta respuesta inflamatoria sistémica inducida por el SARS-CoV-2 es causa también de fiebre que muchas veces de pronto nos llevó a confundirnos si el paciente estaba cursando con sobreinfección bacteriana o no por un lado eso y por otro lado pues eso llevó a una prescripción de antibióticos y una consecuencia que tenemos en este momento es el aumento de la resistencia incluso hay evidencia y estudios que también la procalcitonina se puede aumentar en pacientes infectados con SARS-CoV-2 entonces es un punto a tener en cuenta en cuanto a los hemocultivos realmente lo ideal es tomar como son pacientes que están invadidos y que tienen accesos venosos centrales es tomar un hemocultivo que sea del trayecto del catéter venoso central que se ha pareado con dos hemocultivos periféricos de distintos venas uno de un brazo por ejemplo el otro de otro brazo con un volumen mínimo de sangre de 10 a 20 mililitros eso con el fin de aumentar la sensibilidad a la hora de uno sospechar bacteriemia cuando el paciente lo requiere dos de esas botellas y cada volumen se toman de tres puntos distintos y ese volumen va para una botella diferente porque muchas veces lo que sucede es que por ejemplo toman 60 mililitros y ese mismo volumen del mismo acceso de la misma venopunción lo ponen en las tres botellas entonces finalmente eso representa solamente una muestra en áreas de aumentar la sensibilidad son tres muestras distintas dos botellas serían aerobios y una botella sería para aerobios y eso es lo que significa eso es lo que realmente es un set de hemocultivos que debe hacerse así con el fin de aumentar la sensibilidad y si es un paciente que se le sospecha una bacterimia asociada a catéter si debe hacerse a través del trayecto del venoso central o de bajulcan para también saber si puede ser posteriormente una bacterimia asociada a catéter si ustedes sospechan o si el catéter tiene flevitis bacteriana eritema que tenga secreción purulenta y ustedes van a retirarlo mandan la punta a cultivar pero paralelamente hay que tomar hemocultivos también periféricos porque hay que correlacionar y eso posteriormente lleva a diagnosticar si el paciente tiene o no una bacterimia asociada a catéter entonces cuando reciben la punta toman también hemocultivos periféricos que es el otro punto también importante tener en cuenta gracias muchas gracias muchas gracias doctora Ana Catalina el doctor Juan Pablo Velázquez tiene la mano levantada Alejandro por favor le abre su micrófono hola buenas noches el doctor Juan Pablo adelante gracias usted me escucha bien perfectamente gracias pues destacar la presentación en concreto de la doctora González yo quisiera retomar un poquito la inquietud que plantea la doctora Herrera nuestro inspector institucional con el tema del SARS-CoV-2 y dar un poco de coba a la doctora González porque su proyecto de grado de titulación como superespecialista versa sobre la coinfección bacteriana en pacientes tempranamente ventilados metánicamente con neumonía traída de la comunidad por SARS-CoV-2 usted nos podría dejar como una visión o unas recomendaciones basadas o esos dilemas o esa incertidumbre de la neumonía complicada por SARS-CoV-2 y la tendencia a utilizar quizá de una manera de aportar los antibióticos muchas gracias profe si lo que se observó en el total de pacientes recolectados es que la tasa de uso antibióticos en ese momento y hablamos de abril del 2020 abril de 2021 de marzo 30 de 2021 llegó casi al 100% se iniciaba antibióticos desde el momento en que el paciente ingresaba solamente por el hecho de que estuviera febril o que estuviera en mal estado general y en esa etapa lastimosamente no se pudo detectar el porcentaje de coinfección bacteriana porque los cultivos tomados de secreciones jorotarquiales fueron muy escasos teniendo en cuenta pues que apenas se estaba empezando a confrontar este virus pero los poquitos que se tomaron todos estaban negativos todos se tomaron unos 7 cultivos de unos 100 pacientes aproximadamente y eran cultivos reportados como negativos pero por la cantidad de cultivos tomados no pudimos determinar la prevalencia y si una mortalidad elevada a pesar del uso de antibióticos y lo que se hiciera porque se estaban intubando en menos de 48 horas llegaban en muy mal estado general una mortalidad del 70% pero si el uso de antibióticos bastante bastante elevado prácticamente un 100% muchas gracias doctora Irina tenemos una última pregunta en el chat Wilson Buitrago pregunta el grado de disfunción orgánica SOFA en qué medida incluye en elegir el antibiótico empírico yo creo que esa pregunta va dirigida a mí un poco bueno pues realmente si influye en cuanto a que si el paciente está más inestable está más crítico y tiene ya hipoperfusión alteración del estado de conciencia etcétera si eso nos da a pensar que es mejor iniciar tratamiento empírico con un antibiótico de amplio espectro y en ese caso pues de hecho las guías lo hablan de iniciar meropenem por ejemplo dos gramos cada ocho horas en infusión de tres horas y dependiendo del foco que se esté sospechando en ese momento sumar un cubrimiento para gran positivos con vancomicina recordando siempre la importancia del bolo ajustado por peso entre 20 miligramos a 30 miligramos por kilo en bolo y posteriormente continuar 20 a 30 miligramos por kilo cada 12 horas o dependiendo si es neumonía por ejemplo el inisolid entonces la respuesta sí de hecho existen otros scores de severidad en donde a mayor compromiso mayor instabilidad ahí si uno prefiere tener un espectro amplio del paciente y posteriormente y ya cuando se tenga el foco identificado y ojalá los cultivos hacer un ajuste guiado por cultivo y antibiograma dependiendo del foco y lo otro importante es que si el paciente está más críticamente enfermo y tiene un inóculo que es bastante alto llámese una infección intratominal complicada que tenga colecciones y no ha sido intervenido quirúrgicamente bacteriemia con endotarditis por ejemplo sí siempre es mejor ahí sí en iniciar con antibióticos que sean de más amplio espectro de manera empírica y ajustarlos posteriormente perdón el ruido es que estaba mi bebé de fondo perdón muchas gracias doctora Ana Catalina con esta última pregunta entonces damos por finalizada esta sesión de la catedra AMSE muchas gracias a los residentes y profesores de la de la Universidad Militar Nueva Granada y a la doctora Irina González por haber acogido nuestra invitación y haber compartido con nosotros esta catedrancia el día de hoy los esperamos en una nueva actividad buenas noches hasta pronto de la